Al referirse a los indicadores de la pandemia COVID-19, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, señaló en conversación con Larazón.co que la Administración Municipal está estudiando las medidas que se mantendrán a partir de octubre. La Alcaldía plantea la posibilidad de extender el pico y cédula para la zona bancaria y los centros de abastecimiento. El mandatario destacó que se dará luz verde para la reapertura de nuevos sectores, sin bajar la guardia en protocolos de bioseguridad y las medidas de prevención del coronavirus. Pero también decir que no hemos bajado la guardia. Desde la Administración Pública seguimos ejerciendo ese control, esa verificación. En el mes de octubre estamos planteando seguir con el pico y cédula para zona bancaria, para centros de abastecimiento como supermercados, pero sí ya ir poco a poco aperturando todo lo que haga falta. Se espera conocer qué pasará con el toque de queda que rige de lunes a domingo en el horario de 10 de la noche a 5 de la mañana.